Todos y cada uno con el esfuerzo podemos hacerlo, pero podemos hacerlo si nos vamos organizando cada día mejor. La organización es uno de los problemas principales que hemos tenido los compañeros del campo. Cada quien quiere calar para su lado. Yo he escuchado a muchos compañeros que dicen, oiga doctor, yo quiero un tractor y le pregunto cuántas hectáreas tienes. No pues tengo 5, tengo 6. A ver, vamos a analizar bien esto. ¿Creen ustedes que se ocupa una maquinaria con ese valor para trabajar nada más 5 o 6 hectáreas? Sin embargo, si nos asociáramos, y no les sale, por desgracia, por las reglas de operación, y que lo que pasa es que a mí no me dan, es que a mí no me toman en cuenta, es que yo no puedo. Pero si nos asociamos y juntamos 25, 30, 50, sería más fácil para trabajarlo, y al final de cuentas, para gastar menos para los insumos de nuestro predio. Y producir, en un momento dado, mejor. De alguna manera, este aniversario de Zapata, muchos de ustedes saben que él no era, de alguna manera, un campesino nato de no tener dinero. Era un hacendado, que tenían tierras con su familia, y que al final de cuentas, él creía por este ideal. Raro. Y les digo raro porque algunas personas, muchas tienen la idea que era también como los demás. No, él creía en que se iba a repartir esa tierra para tener un mejor beneficio y una mejor calidad de vida en los pueblos de ahí, de Morelos. Y por eso se unió la causa. Se logró, y les decía, hasta ahorita, se termina supuestamente el reparto de la tierra. Todavía hace poquito se dieron las últimas. Sin embargo, hay un riesgo muy importante que quiero dejar al final. ¿Sí? Si nosotros no analizamos cómo estamos, cómo vivimos y cómo queremos para futuro, si no nos aplicamos, las tierras se van a repartir después de la próxima elección. Espero que analicemos. Muchas gracias, a todos bienvenidos y arriba a la CDC. Muchas gracias.